Compañeros en estudio, en este recorrido que estamos realizando en la parroquia de Marcialía me he trasladado hasta acá al sector donde se encuentra el presidente de la República de Blancos, el señor Johnny Tomalá, quien con mucho gusto está representando al presidente de Blancos. Bueno, hoy vamos a conocer un poco más ese concepto, que lo que él piensa realmente, representar al presidente Blancos en estas fiestas tan tradicionales como es la de San Pedro y San Pablo. Yo he aceptado porque yo soy devoto de San Pedro y San Pablo, porque uno no lo ha escogido así por lujo, por nada, sino que de fe, porque uno tiene fe en los santos. Por ese motivo nosotros hemos aceptado ser el presidente de San Pedro. Dígame una cosa, don Johnny, dice que estas festividades también tienen relación a que los santos ayudan en la actividad que ustedes realizan como pescadores, hay momentos que hay mucha abundancia. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí, uno tiene fe, por lo mismo que uno tiene que coger esto porque uno tiene fe. El que tiene fe, si no nos da en el tiempo que es su fiesta, nosotros tenemos fe que después puede recuperar lo que hemos gastado en su fiesta que es de San Pedro y San Pablo. Ahora, hay un tema muy importante. A través de los años que van pasando, año tras año, a lo mejor la situación económica sea un impedimento para que esta fiesta decaiga o usted quisiera que no siga adelante esta fiesta. No, quiero que siga más adelante, los tiempos que van pasando, sé que el tiempo va, las pescas se están terminando, acabando, pero uno teniendo fe de los santos, uno puede ser lo que tiene que ser, porque dejarle caer no puede que sea ser, ya nos dijo, uno teniendo fe de todos los santos, uno va a seguir para adelante. Bueno, entonces, don Llore, vamos a hacer la cordial invitación para que la ciudadanía del Cantón Puerto López, de donde nos estén viendo, vengan a estas fiestas tan tradicionales acá en la parroquia Marcelilla, cuatro días consecutivos, háganle la invitación. Ya yo le invito a todos los que están de Puerto López, San Lango, de los que están viendo este programa para que vengan a mi palacio del presidente Blanco, al llamado, para todos invitados, para que se sirvan los buenos whiskers, la comida, todo. Correcto, compañeros, ahí estamos, la cordial invitación, muchísimas gracias aquí con el presidente de la República de Blancos, tenemos doble invitación, ya el presidente negro lo hizo, ahora lo está haciendo el presidente de Blancos, vamos a decidir a dónde nos vamos, lo importante es que vamos a compartir muy bien estas festividades. Muchas gracias, señores, muy amables. Yo agradezco mucho también por haberle entrevistado esta... Ok, perfecto, vamos a estudio, compañeros, regresamos.